un adelantito para mi amigo juan para la gente que vamos a la isla bueno bombita no tenía esto no tenía la piola no andaba el trinquete seguimos limpiando seguimos desarmando ya estamos armando ahora el motor gira a ver si lo puedo hacer solo eso eso sería la que lo conoce bien el cibuñal se corre se corre bueno a ver si lo puedo trabar de alguna manera ahí eso sería el cibuñal y la biela está le doy acá con la piola gira el motor miramos el cilindro de acá adentro a ver si le puedo dar luz a esto bueno no sé cómo es ahora pero el cilindro está en buen estado desarmé y limpié está en buen estado el cilindro está parado hace mucho bueno y acá bueno carcasa la parte de la bomba de agua de esto la empaquetadura el otro pedazo está acá con unos suplementos de bronce acá está la empaquetadura una limpieza botado todo clavo todo pegado esto sería la carcasa que está para acá atrás del cibuñal está el carburador que tiene una costra el tanque lo estoy lavando por allá atrás filtro de aire esto sería la parte de la bomba de este lado es la turbina la bomba tenía cascotes acá adentro así como de cemento así que dice bien en desarmando porque si va a trabar se va a romper todos varios este uno que quedó ahí aleatoriamente la tapa del tanque muy sucia muy podrido la limpia un poco menos lo que larga ahí los tornillos también los limpie un poco ahí y nada y eso me está costando esto desarmar una maquinita que me donó un chico que le hice otra que esta es una vieja que no son más ven sacando los repuestos acá que aparentemente son compatibles y nada bueno y esta es la base de esa bomba creo que ya la mostré armada la limpie la la de un poco ahora la voy a secar y vamos a ver si al menos ya sé que tiene chispa porque la probé y nada esto es homero garage y le estamos dando muy duro acá adentro vale estamos no le estoy dando muy duro acá adentro solo y hoy a la mañana entregué el auto el cuchara no lo pude filmar pero se fue andando arranca habría que regularle válvulas no quedó muy bien el asunto de presión de aceite porque en frío tiene 70 y después se baja a 10 15 por ahí bueno pero era el ciboñal estuve ordenando tengo acá para ser el baúl pirata pero me quería sacar laburitos chicos de gente ya que entre un auto así me dedico al otro al fiesta que está ahí atrás nada estoy con aislado por kobe pero bueno vino uno que tiene las tres vacunas dijo tomamos una cerveza le entregué una máquina y bueno separado acá tomamos unas birra ordenes ordenes bueno ahora hice un quilombo terrible pero ordené bastante acá que era un despelote me falta me falta pero estoy dando bueno esto es lo que bajé el otro día del altillo las cosas los scouts los carburadores del 650 allá atrás bueno desarmé la mesa acá tengo el ventilador acá tengo un espiral que se me apagó porque había unos mosquitos que parecían aviones ahora lo voy a prender de vuelta pero ya no hay más y nada le sigo dando gente y disculpen que no pude filmar el auto del cucha arrancar arranca bien pero bueno tantos problemas trajo ese auto ese motor que medio que cuando el loco hasta último momento tuvo que comprar repuesto y cosas y nada venimos renegando con ese auto nos sacó canas verdes a él a mí nada bueno veníamos ahí con el tire y afloje después o sea ya lo va a traer de vuelta y me quedan regular de las válvulas también o ver que consiga platillo así le sacamos un poco ruido de válvulas que hace ahí está el trípode ven y bueno nada gente disculpen que no les pude filmar el vídeo pero bueno a veces no podemos firmar y laburar y toda la vez ordené y miren todavía el quilombo que hay pero bueno sepan entender espero que en algún momento pueda encima está laburando a full este pibe enganchó otro laburo ahora lo tiene que aprovechar y bueno qué sé yo vamos a ver si en algún momento se puede pegar una escapada lo firmamos andando pero por lo menos nuestra pata estaba pata se le rompió la camioneta entonces apuro 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 por todo al menos lo tiene andando y no quedó a pata así que bueno un saludo para todos estos homeros garage y nada disculpas y